Pero es ahora en este momento donde realmente se debe hacer todo lo posible para frenar esta imposición que viene impuesta muchas veces por legisladores, por políticos que no tienen ni siquiera idea de esto tampoco. Porque yo estoy seguro que si yo fuese en este momento a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y hablase con los legisladores, la mayoría no tiene ni idea ni conciencia de las consecuencias prácticas. Y aquí viene la gran pregunta, ¿y entonces cómo esos proyectos de ley se meten aquí en Puerto Rico? Y yo me la juego y estoy seguro que no me equivoco que esos proyectos de ley se los vienen, se los mandan ya preparados, escritos, firmados y simplemente ellos lo tienen que presentar. Ese es el problema que estamos viviendo. A siete de la mañana, ¿listos para tener un diálogo importante a esta hora? Esta mañana quiero arrancar con Pablo Muñoz y Turrieta que nos visita esta vez en vivo aquí en los estudios. No lo tenemos vía Skype, gente, está aquí, está aquí con nosotros. Está dando una serie de charlas a invitación de la coalición Provida y Familia. Mario, quien la preside, pues trajo a Pablo a Puerto Rico. ¿Cómo la estás pasando, Pablo? Muy bien, gracias. Un gusto enorme estar aquí presente con ustedes en persona, ya no por Skype. Y la verdad que ha sido una respuesta muy grande de la gente en todos los lugares donde he estado dando conferencias y todavía queda la de hoy en toda alta mañana en Arecibo, que estoy seguro que va a estar repleto de gente. Pablo, mira, esos cuartos años, grado 12, sistema público de enseñanza, aquí eso es un varón con traje de chica, ¿verdad? El uniforme de las nenas, ahí hay más varones, igual. Le tapamos el rostro por razones obvias, ¿no? Así que ese stage, eso ocurre en Puerto Rico consistentemente por los últimos, aquí lo hemos discutido, dos, tres años. ¿Eso nos dice en qué punto estamos con la ideología de género en el sistema de enseñanza? ¿Eso nos da un indicativo? Ciertamente que sí, porque esas son performances, como se dice, son actuaciones que dan un mensaje. Y el mensaje aquí es algo que se da también en muchos otros países, este tipo de manifestaciones, en las cuales lo que se quiere decir es que el hombre, el varón, se tiene que autodeconstruir de su masculinidad de lo que significa ser varón. Porque el gran problema de la ideología de género es que reduce el ser varón, el ser mujer, a un estereotipo. Yo no canso con el estereotipo, entonces debo ser del sexo opuesto, por ejemplo. Reducir la cuestión biológica, la cuestión sexual del ser humano a un mero estereotipo, y reducirlo a una cuestión social, a una imposición social. En Argentina, para darte un ejemplo de cómo puede avanzar esta ideología, no solamente están ocurriendo este tipo de actitudes, tenemos escuelas donde las mismas maestras visten a los varones de niñas, tenemos casos en Chile, por ejemplo, donde incluso en el kinder maestras ofician un pseudo matrimonio homosexual. Son casos reales de imposición ideológica que tienen como objetivo obviamente cambiar la concepción de la realidad, la concepción del ser humano. Entonces, obviamente que eso es una señal, me preguntabas sobre cómo está la ideología de género en Puerto Rico. Es una señal de que ya tenemos jóvenes que lamentablemente están siendo profundamente ideologizados por los medios, por la música, por muchas veces el sistema escolar mismo, que llama al varón a deconstruirse, a destruir todo lo que significa ser varón, y llama a la mujer a hacer exactamente lo mismo con respecto a su feminidad. ¿Qué impacto tienen cuando figuras importantes hablan en contra de lo que estamos viendo, viendo la controversia con Dylan Mulvaney y lo que pasó con Budweiser, que está escrachándose Budweiser desde que hace la campaña con Dylan Mulvaney? También ahora Nike saca una campaña para las blusitas apretaditas de pecho para las chicas que practican el deporte, porque ellas tienen por naturaleza que tener algo cuando practican deporte que les sostenga un poquito más firme el pecho, porque por razones obvias, ¿verdad? Necesita esa parte de su cuerpo estar más firme para practicar deportes. Dylan Mulvaney ahora, Nike, hace una campaña con él con las blusitas apretaditas. El problema es que Dylan es un hombre y no tiene nada en su pecho para sostener, pero aún así Nike hace la campaña. Así que Bruce Jenner, que cuando ganador olímpico, ¿verdad? Se cambia a Katelyn, él dice, yo digo él porque sigue siendo un hombre biológico, estas son las expresiones de Bruce Jenner. Podemos ser inclusivos, pero no a costa de la mayoría de las personas. Y se puede tener algo de decencia sin dejar de ser inclusivos. Esto es un escándalo. Se refiere a la campaña de Dylan Mulvaney con Nike. Esto es un escándalo, dice Bruce Jenner, o Katelyn Jenner, para los que ahora lo conocen así. Las diferencias entre hombres y mujeres son reales y son algo bueno. Por su parte, la nadadora olímpica británica Sharon Davis, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú en el 1980, asegura que esta decisión de Nike supone un paso atrás para el deporte femenino. Todos los medallistas olímpicos, cuando este tipo de personas que son deportistas, que fueron ganadores de medallas olímpicas, hablan que el nivel de importancia tiene, a nivel social, que figuras como estas se atrevan a expresarse en contra. Mira, aquí es interesante, y voy a aclarar esto para que la gente entienda que no es simplemente una opinión de alguien ajeno al deporte. Yo soy profundamente deportista, he incluso participado competitivamente en más de un deporte, hijo de deportistas por parte de padre y madre, quienes en el caso de mi padre incluso representó a la Argentina en más de una disciplina, hijo de una madre nadadora, en el caso de mi mamá, y por eso puedo decir que han habido avances sociales y de verdadera inclusión muy buenos en el siglo pasado, siglo XX, con respecto a la promoción del deporte en la mujer. Algo realmente loable y que debemos siempre apoyar. Y por lo tanto, cuando tenemos ideologías como la ideología de género, que lo que busca es destruir completamente el concepto de lo que significa ser mujer. Hasta tal punto que ahora basta con autopercibirse como mujer para ser considerada mujer, aunque eso sea un hombre, por ejemplo. Entonces, el feminismo del género, toda la teoría del género que se origina principalmente a partir de los ochenta, lo único que ha logrado es destruir el concepto mismo de mujer. O sea, el feminismo que decía luchar por la mujer y por sus derechos, hoy en día está militando para que un hombre le quite el lugar a una mujer. ¿Y quién termina perdiendo en eso? La mujer. Siempre. Lo hemos visto en las competencias de natación a nivel universitario en los Estados Unidos. Quien tendría que haber ganado es la chica que salió segunda. Fue desplazada por Lía Tomás, un varón. Quien en la competencia... Lo curioso es que Lía Tomás, este muchacho, competía en los primeros años universitarios entre varones y estaba en el ranking cuatrocientos y tanto. Pasó a mujer y ganó. Flojito. Flojito, porque mira, yo te voy a decir algo. Bueno, en el año dos mil diez o dos mil once, yo corrí una maratón bastante importante en los Estados Unidos, sin ansias de ganar absolutamente nada, ya por mi edad ni nada, pero sí, siempre yo fui bastante competitivo hasta el día de hoy. Y en esa maratón, yo vencí absolutamente todas las mujeres. Corrí al lado de... porque son mixtas y después premios por varones y mujeres. Yo le gané absolutamente todas las campeones mundiales que estaban ahí, mujeres que competían a nivel olímpico, porque obviamente las diferencias biológicas, y especialmente si uno está entrenado, son notables. Ahora, si yo hubiese competido a nivel internacional con varones, no me veían pero ni en los aplausos del final de reconocimiento, porque es una diferencia muy grande. Entonces, a lo que voy es, la que termina perdiendo en esto es la mujer. Y en nombre de la inclusividad estamos excluyendo. En nombre de la tolerancia, con esta ideología, estamos volviendo a nuestra sociedad en realmente un especie de Estado totalmente, no solamente totalitario, sino intolerante, porque la característica de la ideología de género es que es profundamente intolerante, es profundamente exclusiva, es profundamente discriminadora, y lo peor de todo, me parece, por lo que yo vivo en Canadá, es una ideología que viola sistemáticamente los derechos de los padres y los derechos de los niños. Y ahí viene lo más peligroso y terrorífico de la ideología de género. Pablo, ya estando en Puerto Rico, tengo la curiosidad, pues, ¿qué respiras en estos aires por acá, hablando con la gente, en las distintas presentaciones que has tenido? ¿Qué te parece que está viviendo el país ya estando aquí? ¿Qué es lo que observas? Bueno, mira, a mí me gusta usar esta imagen. Es como un libro. Cuando uno comienza a leer un libro y atraviesa los primeros capítulos de una historia, es lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Comparándolo con Canadá, donde podemos decir, estamos llegando a la conclusión, a realmente ver las conclusiones prácticas de la imposición de una ideología. Y yo al pueblo puertorriqueño lo que les digo es, miren, ustedes tienen que estar conscientes de que si no hacen algo aquí al comienzo, donde se está intentando imponer esto por distintos proyectos legislativos, por el sistema educativo, por la imposición de los medios de comunicación, por Netflix, por la música. Es un bombardeo constante. Tenemos que formarnos, tenemos que concientizar a la gente y, por mi parte, contarle a la gente en las conferencias de lo que está ocurriendo en países como Canadá, donde esto ya tiene un avance realmente espeluznante. Y para responder a la pregunta, la gente realmente atemorizada de ver las consecuencias prácticas de esta ideología. Porque el problema es que podemos hablar de ideología de género, de conceptos, pero hasta que la gente no ve las consecuencias prácticas de una ideología, que te pueden quitar a tus hijos en nombre de los derechos humanos, que te pueden meter a la cárcel por defender a tus hijos de tratamientos criminales de hormonización, operaciones que amputan órganos totalmente sanos y que le destruyan la vida de una persona. Cuando la gente ve esas consecuencias prácticas de lo que se sigue, de todos estos proyectos de ley, es cuando la gente abre los ojos y, gracias a Dios, Puerto Rico no está todavía en esa etapa. Pero es ahora, en este momento, donde realmente se debe hacer todo lo posible para frenar esta imposición que viene impuesta muchas veces por legisladores, por políticos que no tienen ni siquiera idea de esto tampoco. Porque yo estoy seguro que si yo fuese en este momento a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y hablase con los legisladores, la mayoría no tiene ni idea ni conciencia de las consecuencias prácticas. Y aquí viene la gran pregunta, ¿y entonces cómo esos proyectos de ley se meten aquí en Puerto Rico? Y yo me las juego y estoy seguro que no me equivoco que esos proyectos de ley se los vienen, se los mandan ya preparados, escritos, firmados, y simplemente ellos lo tienen que presentar. Ese es el problema que estamos viviendo. A mí me ha costado, ¿verdad?, ir convenciéndome de que un porciento enorme todavía de legisladores desconoce las implicaciones y la profundidad de todo lo que tiene que ver con ideología de género, ¿verdad?, y con sexualizar a los niños. Pero tengo que aceptar de que esa es la verdad. Todos lo ven todavía, o la mayoría lo ve todavía, como que esto es una lucha de sus derechos y ya. Entonces, como es un grupo minoritario, donde sabemos que ya están ahí, que por muchos años los hemos tenido ahí, esta es la lucha de sus derechos. Realmente, todavía, a pesar de que nosotros como medios y otras emisoras cristianas se ha unido a, ¿verdad?, educar, esa información ha ido llegando poco a poco gracias a esfuerzos precisamente de organizaciones como la de Mario y otros que han ido llevando esta información y que ha ido poquito a poco, ¿verdad?, calando, permeando la legislatura y ahora van teniendo un foco distinto. Pero convencerlos, ¿verdad?, ha sido bastante cuesta arriba, Mario. Déjame aprovechar la coyuntura, Juan. Nosotros hace cerca de dos semanas atrás, tres semanas atrás, enviamos una carta proponiendo llevar a Pablo Muñoz y Turrieta, el doctor, para darle una conferencia a la legislatura de Puerto Rico. Se la envié a los líderes de cada partido y a los legisladores de Cámara y de Senado. Cuento largo, corto, no apareció un salón para nosotros, no apareció el tiempo de recibirnos y le dimos, ¿verdad?, bastante tiempo para que lo consideraran. Me da mucho dolor, pero quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa que hicimos el intento de llevar un recurso de calibre internacional que domina el tema para enseñarle a nuestros legisladores y no tuvieron el tiempo para recibirnos. O sea, que no quieren aprender. Mira, ¿puedo hacer un comentario con respecto a lo que decías recién? Sí. Mencionabas el tema de derechos humanos. Es importante que la gente sepa que todos estos activistas hacen uso de trampas lingüísticas, de trampas de la lengua. ¿Por qué? Porque una vez que ellos te presentan una cuestión criminal como hormonizar a un niño, como amputarle órganos sanos a una persona en nombre de los derechos humanos, si tú te opones a eso, inmediatamente te ponen la etiqueta de ser antiderechos. Y nadie en nuestra sociedad hoy en día quiere quedar como en contra de los derechos humanos. Entonces, esto es lo que la gente tiene que saber de antemano, que en cuanto ellos te vengan a imponer algo como un derecho, hay que aclarar eso que ustedes están proponiendo. Esto jamás, jamás será un derecho humano. Y lo hacen con el aborto, lo encubren bajo el derecho de la mujer para su propio cuerpo. Ahora tú le tienes que preguntar a estos activistas, ¿qué pasó cuando los gobiernos de Biden, el caso de Canadá, con Trudeau, obligaban a las mujeres a vacunarse, por ejemplo? ¿Dónde quedó el derecho a hacer de tu propio cuerpo lo que quisieras? Ahí se acabó el derecho, ¿no? Sí, se acabó el derecho. Ahí se acabó el derecho. Entonces, estas son las grandes mentiras lingüísticas. Usan de conceptos falsos y para simplemente atraparnos en esa dialéctica, en esa falsa lógica, de la cual mucha gente no sabe salir. Entonces, ¿cómo salir de eso? Darse cuenta de lo que nos están planteando nunca, jamás, son derechos humanos. Así de simple. ¿Qué consejo tú le das a los padres? Porque este asunto ha permeado un punto en que padres, inclusive muchos de ellos cristianos, se confunden. Cuando su hijo o su hija de 12, 13 años le dice, papi, si es nena, yo me siento nene. Y hemos visto poco a poco como un sector que, gracias a Dios, todavía en Puerto Rico, pienso que es minúsculo, pero se está dando. Que este padre, de repente, todas las alarmas se le prenden y lo único que piensa es en el bienestar de su hijo. Y piensan que apoyar a su hijo o a su hija en su disforia de género es su responsabilidad como padres. Y algunos de ellos están consintiendo en la hormonización, aunque personalmente no comprenden y están en desacuerdo con esa disforia de género de su hijo. Quieren lucir bien socialmente y al mismo tiempo quieren ejercer una bondad, un amor, un compromiso con ese hijo, apoyando a ese hijo y a esa hija en esa disforia de género. ¿Cuál es el mejor consejo de alguien que ha estudiado esto a profundidad? Que tú le puedas decir a un padre en este momento que están recibiendo ese tipo de confesión, y nosotros hemos hecho temas en el pasado que hay padres bregando con eso para que no accedan, para que no consientan en una cosa que años después van a hacer clic con su sexo biológico. ¿Cuál es tu consejo, Pablo? Mira, dentro de la psiquiatría, cuando una persona padece algún tipo de problema psicopatológico, especialmente con respecto a la propia identidad, hay dos actitudes peligrosísimas que pueden tomar los padres. Y esto la psiquiatría lo he estudiado profundamente. Están los padres que empujan al niño a algo, eso queda más que claro que es peligrosísimo cuando lo empujan hacia una psicopatología. Ponemos el caso de los padres que, por ejemplo, y esto está en la literatura científica y hay muchísimos casos, lamentablemente, a mí me ha tocado personalmente conocer a personas que llegaron al extremo de la transexualidad por este ejemplo. Padres que esperaban a una niña, padres que después de muchos años de matrimonio y de haber tenido puros hijos varones, esperaban a la última que iba a ser la niña y nace varón. Y no solamente que nace varón, sino que esos padres le recriminan a ese niño por haber nacido varón. Incluso le recuerdan constantemente el nombre que le iban a poner de niña. He conocido casos donde incluso la abuela, miren lo que es una psicopatología de una persona, porque esto es un problema psicológico. La abuela le mostraba los vestiditos que le había preparado a su nieto. He conocido transexuales que me han contado los golpes que han recibido de parte de sus padres, de su madre, de su abuela, en desprecio a su ser varón. Estos casos son tremendos realmente y existen. Y en estos casos, obviamente que quien tiene el problema principal, psicológicamente hablando, son los padres. Y los padres necesitan tratamiento psiquiátrico. ¿Qué pasa cuando te llega un niño así, con un trauma, con un trastorno, ocasionado por sus padres? Este es el primer ejemplo, después vamos al segundo. ¿Qué hacemos en un caso así? Obviamente que ese niño necesita toda una terapia de superación de estos traumas. Los padres necesitan terapia psiquiátrica, porque de hecho ese trastorno se llama el trastorno del dolor del género. Esa es la psicopatología, que generalmente es la madre o la abuela quien en general lo padece. Puede pasar en el papá también, pero la literatura científica nos dice que en la mayoría de los casos es la madre. Y obviamente debe realizarse toda una terapia familiar. Pero los activistas, ¿qué van a hacer? Los activistas inmediatamente van a sacar la navaja, van a decir, este niño está atrapado en el cuerpo equivocado. Y lo van a hundir en su trastorno, como le pasó a los, lamentablemente, personas, varones, que hicieron toda la transición, llamada transición de género, en los cuales se realizó una carnicería, tratamientos de bloqueadores hormonales, hormonas sintéticas para feminizar el cuerpo, amputación de órganos totalmente sanos, les han arruinado la vida completamente. Y hoy en día, que ya son adultos, ya han superado este trastorno gracias a terapia psicológica, no tienen vuelta atrás, lamentablemente. Eso es un caso, entonces, cuando los padres se empujan. El otro caso, que va más en la línea de lo que tú me mencionabas, es, en general, la ignorancia de los padres. Cuando un niño comienza a experimentar este rechazo del propio cuerpo, estamos hablando de una psicopatología. Es un problema psicológico, es un problema que necesita de tratamiento. Y ese problema psicológico se va a manifestar con varios síntomas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema respiratorio, se va a manifestar con muchos síntomas, con la tos, con la congestión en la nariz, con dolor de cabeza, decaimiento, son todos síntomas que te dicen, mira, estás enfermo. Con los problemas psicológicos, tenemos síntomas también, que es lo que hay que saber ver. Y en estos casos tenemos niños, por ejemplo, que a mí me han tocado personalmente conocer, varones de, mira este caso, en Colombia conocí una mamá desesperada que vino porque su niño estaba intentando amputarse el pene con cuchillos de la casa. La señora tuvo que esconder absolutamente todos los elementos punzantes de la casa porque eso es lo que la trabajadora social le recomendó. La mujer desesperada no sabía a quién acudir. Y cuando ella viene a mí, después de una conferencia, a contarme, resulta que yo había explicado por qué un niño puede llegar a una situación así. A ella se le abrió todo un panorama que le aclaró absolutamente todo. Y me dijo ella solita, sin que yo le diga nada, me dice el doctor Pablo, mi niño fue abusado por un tío que estuvo parando en la casa por unos meses. Ahí tuvieron un problema gigantesco y ese niño comienza a desarrollar esta psicopatología, quería amputarse el pene. Esta señora lo llevó a un psicólogo en Colombia y ¿qué consejo le dio el psicólogo en Colombia? Póngale un vestidito, póngale nombre de mujer, porque ese niño lo que está manifestando es que está atrapado en el cuerpo equivocado. Por eso yo le puse, por esos casos yo le puse atrapado en el cuerpo equivocado a este libro, porque así es como los activistas confunden a los papás. Y esta mamá estaba confundida. Esta mamá llegó a un punto, como ella no tiene formación en la psicología, en la psiquiatría, pensó, tal vez es verdad que mi niño está atrapado en el cuerpo equivocado y por eso rechaza su propio sistema reproductivo. ¿Por qué rechazaba su propio sistema reproductivo? Porque identificaba su órgano con el del abusador. Así de simple. Esto es un ejemplo. Entonces, los papás cometen el gran error de concederle al niño es ese deseo, que es un deseo psicopatológico, que es un deseo totalmente erróneo y grave, con tal de que su hijo no se suicide. He conocido familias, por ejemplo, que dicen, son chantajeados. Como estos niños padecen de un problema psiquiátrico, comienzan a chantajear a los padres. Si no me aceptas como varón, una niña le dice al papá, me voy a suicidar. Si no me compras un vestido, dice un varón, me voy a suicidar. Comienzan todo este chantaje psicológico y los padres a veces quedan atrapados en eso. Y he conocido mamás que me dicen, prefiero entonces tenerlo vivo, hormonizado, castrado, con operaciones y vivo, que tenerlo varón y muerto. Ahora, esto es una gran mentira, es una falacia, es un engaño que por la ignorancia muchas veces caen los padres. Lo que su hijo necesita es terapia psicológica. En muchos casos, quienes necesitan terapia psicológica es toda la familia. Porque cuando un niño llega a una situación así, y cuando un adolescente llega a una situación así, se puede dar por muchos factores. Y ahí está la gran pregunta. ¿Cuál es la razón que está llevando a mi hijo a una situación así? Tal vez yo como papá estoy ausente en la casa. Tal vez yo como mamá estoy teniendo actitudes que sin querer, inconscientemente, están causando en mi hijo, en mi hija, un rechazo de su propia persona. Que a veces los papás no se dan cuenta por actitudes, por modo de ser, por muchos factores que se pueden ir dando. Y un caso muy común en la actualidad, y con esto ahí termino, es que tenemos toda una generación de niñas, estoy hablando de chicas, adolescentes, que están cayendo en esta trampa mortal por lo que se llama el contagio social. El contagio social es un término que se usa en la psicología para ciertas enfermedades psicológicas que se dan por contagio. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos casos donde todas las niñas del mismo curso en una escuela superior se terminaron hormonizando y amputando sus pechos. Cuando psicólogos que fueron a estudiar ese caso entrevistaron a las niñas, descubrieron que varias de ellas lo hicieron no por padecer una psicopatología, sino por presión social. Porque las otras niñas le dijeron que si ellas no se lo hacían, nunca más iban a pertenecer al grupo, no iban a hablar nunca más con ellas. Y fue el miedo y el terror de esas niñas de no pertenecer al grupo a las que le llevó a cometer un acto que debería estar criminalizado. De hecho, en Inglaterra, después de estos casos, lo han criminalizado. En este momento, en Inglaterra, está prohibido por experiencia. Entonces, lo que han prohibido en otros países lo quieren imponer ahora en países como Puerto Rico, por ejemplo. ¿Cómo, perdonando, Juan, cómo manejamos, por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos una firma de carro, Toyota para ser exactos, que tiene una promoción de un vehículo y llega esta muchacha que uno se da cuenta que su intención es proyectarse como varón y el papá le regala el carro y le quita el label que tiene un nombre de mujer y le pone un label que tiene un nombre de varón y es ella. Y la apariencia es que esto es un papá tolerante porque lo opuesto sería no ser tolerante. Entonces, ¿cómo se maneja eso ahí? Un minutito porque tengo a Christy Miller que es el otro segmento. Bueno, mira, lo que tenemos que tener en cuenta es que todas estas campañas son campañas de propaganda para imponer una ideología. Son las maneras como van penetrando y trasladan, traducen una teoría del campo filosófico, del campo ideológico a una teoría popular. Simplemente son campañas de psicopolítica, son campañas de transmisión de una ideología y de normalización de una ideología para presentarlo con el concepto del carro. El concepto de, mira, si es transexual, tiene una vida espectacular porque tiene un Toyota. Y a muchos jóvenes los convencen así, con influencers que se presentan en Instagram y TikTok con una vida esplendorosa viviendo en Miami con una Lamborghini que es todo mentira, es todo armado para hacer propaganda de una ideología. Eso es así. Pablo, gracias. Espero que te guste tanto la isla que si decides mudarte, pues eres bienvenido y tendrás un segmento aquí en la emisora sin duda. Por supuesto, muchísimas gracias. La verdad que es un paraíso y obviamente para todos los que vengan a las conferencias van a estar los dos libros sobre la ideología de género, sobre todo esta imposición ideológica. Y la verdad que ha sido un gusto enorme conocerlos en persona aquí y espero que esta sea y espero que esta sea la primera vez de muchas tantas. Así es. Qué bueno. Gracias, Pablo. Bendiciones. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes. Así que si quieres colaborar para que pueda continuar ofreciendo cursos gratuitos y videos de formación sobre distintos temas de actualidad, te quiero invitar a que me apoyes ya sea como miembro especial de este canal o por medio de una suscripción en Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.